Hola a todos muchachos, aquí estoy con Ramoncito, estamos rompiendo récord kines, a poco no Ramoncito, ¿qué tal? Así es, en efecto, lo estamos pasando fenomenal y gusto de vernos por primera vez después de muchos años de ser amigos, desde que estaba en España, y conocernos por internet, y ahora en vivo en directo. Increíble, presumiendo el traje de mariachi, que viene internacional, otra vez vamos a ver récord kines mundial muchachos, ¡nos vemos! Gracias.